Real hasta la muerte hoy te Convertí mujer en el hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, bebé, déjame preso Te abro las dos piernitas travieso, ey Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no quiere más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, ey Si el reloj no quiere más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Te he reado las tetas, el miedo lo dejamos en la gaveta El atome en esta alerta, te lo juro que ese culo es de otro planeta En el mago más apretado que un coso Y entonces yo le meto rápido y furioso Y me tiran las malas, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes, estás celoso Pero una deuda cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como te cato en el churi Y yo perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio, ¿y qué pasó? Ella ganó, pero se envició Le vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, güeputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue y yo loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto, si el batú te afogaste Te espero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Hey, to' rao Te voy a dar hasta la muerte, baby Te voy alejando Te voy a dar hasta la muerte, baby Con Ángel Rao Lo intocable, ¿oíte, bebé? Nati La iluminati Call it Callaway It was entertainment Call it Sensei Oh, yeah, yeah Some days I remember with you Some days I am not Wish I could sleep next to you But I don't know Some days I remember with you Some days I am not Wish I could sleep next to you But I could not Give me the sense to feel Anything that you want me to be Baby, hold me in your arms And never let me go, please